Estamos de regreso, estamos a través del streaming del Tucumano, a través de nuestro canal de YouTube del Tucumano, también en el Facebook del Tucumano, también a través de nuestro canal de Twitch en el Tucumano, próximamente en la Tucumana, en la radio, que va a tener ese sello de Bien Tucumano, a través del dial aquí en la provincia y también a través de Internet para Todo el Mundo. Somos LTA, la Tribuna Mater, y en esta parte final nos vamos de viaje. Nos vamos de viaje. ¿A dónde? Y esta sí es una valija cargada con mucha ilusión, con mucha ilusión, porque en un viaje uno carga mucha ilusión y seguramente cada uno de los chicos de Tucumán Central cargan esa ilusión, más allá de lo que pueda pasar, es bueno que tengan este tipo de viajes, para confirmar el grupo, para conformar y consolidar un grupo y también para que desde otras partes vean el buen trabajo que se hace en inferiores y los talentos que tenemos en Tucumán. En Buenos Aires está Tucumán Central con una delegación de jóvenes futbolistas que estarán de prueba y visitando también lindos lugares en Buenos Aires. Y a cargo de esa delegación está su coordinador Juan Luján y Lucas Inorio, que es subcoordinador de Tucumán Central. Allí los podemos ver, observar a través de la distancia, en vivo y en directo en Buenos Aires. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿qué tal Chino? ¿Cómo estás? Buenas tardes y bueno, un saludo a toda la gente que está en el estudio. Bueno, ¿cómo está Sole? ¿Todo bien? Hola Chino, todo bien, muchas gracias. Qué lindo verlos. Muchas gracias, cómo está. Justo el profe, el subcoordinador Lucas, está preparando, entrando en calor a los chicos que están por participar ahora, que son los 2012. Por eso no está presente en el móvil. Ah, está bien, pero tener presencia de ustedes ahí, poder verlos con la ropa de Tucumán Central, tan linda, tan hermosa. Y al mismo tiempo, con la ilusión, decíamos, de un viaje con cuántos chicos, en dónde están participando, cuál es la actividad que están teniendo. Hay muchos aquí en nuestro canal que están preguntando, seguramente muchas mamás, papás, que están esperando para saber cómo están los niños. Bueno, principalmente nosotros viajamos el día 31 y nos alojamos en el Seiza, a partir del primero. Y ayer, día 2, tuvimos un intercambio deportivo con la gente de Vélez Árfil. Hoy, en este momento, estamos acá en Núrligan para hacer también el mismo intercambio con la gente de River Plate. Agradecido también, quiero agradecer por este medio también, a la gente de River, a la gente de Vélez Árfil, por el recibimiento que tuvieron para con nosotros chicos y para con nosotros también. Bueno, ¿cuántos chicos, Juan? Y nosotros tenemos acá tres categorías, en total que hace 45 chicos. Categoria 2010, la 11 y la 12. Bueno, Sole, la logística, todo un equipo completo, me imagino que hay que estar en cada detalle y entendido también con los chicos. Sole es un fenómeno, la logística espectacular. Eso hace que Tucumán Central crezca día a día, implementando y tratar de corregir los detalles que anteriormente nos faltaban. Hoy en día lo estamos implementando en nuestro querido Tucumán Central para desarrollar mejor nuestra actividad. ¿Cómo se portan los chicos, Sole? Bien, bien, muy bien, hace caso, hace caso, por eso lo hemos traído. Te digo, Chino, esto es algo inolvidable. O sea, yo le veo las caras de ellos, la ilusión de ellos recién al ingresar al predio acá de River, de ver el recibimiento, porque fue algo increíble acá en River. Tremendo, tremendo, la ilusión de ellos, la felicidad de ellos. Ayer jugaron con Vélez, pero mirá, hicieron partidazos, partidazos muy bien, muy bien los chicos. Te digo, están muy contenidos, lo contenemos muchísimo. Se encuentran bien, se encuentran muy bien. Esto es algo inolvidable. Algo que queríamos hacerlo por ellos mismos, para que crezcan y para que puedan compartir con los más grandes. Esto también, más allá de una prueba y de que se puedan medir con Vélez, con River, y ojalá se den cuenta en Buenos Aires que en Tucumán hay buen material. Vi en fotos y en el viaje que han disfrutado en Santiago del Estero, conoceron en estadio, creo que eso también forma parte para que el chico conozca y salga también de la provincia. Tal cual, tal cual. Justo se nos va dando las cosas, si Dios la Virgen quiere, mañana recién me avisaba Juan de que los chicos van a tener otro partido con Argentinos Juniors. Ah, mirá, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Es un margen de un Juniors, así que bueno. No, feliz con todo esto, que queremos que el club crezca, vos sabés, Chino, yo también muy agradecida a vos, a las chicas, a Belén y a Cintia, que son un amor, y que ellas pasan la información en la página para que los papás puedan ver. Así que, no, felices, felices y felices. También quiero saludarlo a José, que es uno de los principales, los pilares que tenemos, a Seba, a Seba, vos viste, a Seba Duarte, a los propios que quedaron allá, al pie del cañón. Bueno, y va a volver, Tucumán Central va a volver a ser lo que era antes. Qué bueno, y hay un trabajo de una gran familia de Tucumán Central con esto. Ver ya vestidos de Tucumán Central y tan linda la pilcha de Tucumán Central. Esto es un trabajo solo en que estás conformando un grupo importante de personas que piensan en el club principalmente. Sí, señor, así es, así es. Vos sabés que el club es mi segunda casa. Acá importan los chicos y el crecimiento, y a Juan, vos sabés que Juan en los años que está ahí, y yo creo que hoy él encontró, digamos, a alguien que realmente lo apoye y esté a la par de él para que siga creciendo el club. Y Juan, esto para los chicos también es sorprendente, es encontrar otros campos de juego también, estar probando en Buenos Aires, competir contra chicos que vienen de otro nivel, digamos, pero saber que están a la altura de las circunstancias, me imagino que para ellos también hay que saber manejarlos también, la ansiedad, me imagino. Por supuesto, todo pasa por la ansiedad del chico, ¿sí? Acá nosotros nos encontramos con otro nivel de competencia, en el cual son ejemplos para que nosotros podamos implementarlo en el club más cercano. ¿Y Juan no es la primera vez que estás haciendo esto? ¿Hace un tiempo que...? Hace un tiempo atrás, bueno, yo como dije, esta es una etapa nueva, en el cual este tipo de eventos que estamos realizando hoy en día sirve de mucho, mucho parte aquí para los chicos, y realmente nos hemos respaldado por la gente nueva a la que está en la comisión de activa, en el caso de José, de Marcelo, de Sebastián Duarte, de Sole, de Cintia, que estamos acá el día a día, de lunes a lunes en nuestro sitio central. Y bueno, tratando de hacer las cosas de la mejor manera para que en todo el beneficio de los chicos, de los niños y de los adolescentes. Claro, y ahora, me decía, mañana entonces Argentinos Junior también, y después, ¿cómo sigue la actividad? Y bueno, nosotros mañana nos tenemos que, vamos al radio de Argentinos Junior, y ya esta noche ya preparamos las cosas, las valijas para el retorno posterior a la práctica que realizaremos el día de mañana. Y van a, vamos a McDonald's. Ah, ah, claro. Les prometí a los chicos que van a McDonald's. Claro, claro, claro. El partido y luego McDonald's, claro. Y de ahí vamos a pasear, vamos a hacer conocer algunos lugares, y si de la Virgen quiere, ya emprendemos la vuelta. Bueno, ya que estén en el 6, yo creo que después esto queda más allá de las formaciones, los chicos van a seguir jugando al fútbol, y que puedan llegar a profesionalizarse o no, pero creo que este recuerdo va a ser inolvidable para todos, para todos. No, esto no es lo que sea la más, sino esto no es lo que sea la más. Yo hoy en día, la gratitud que tengo, muchas veces caminando por algunas calles de tu querido Tucumán, me encontré con algunos pibes hoy en día de 38, 39 años, y decía, profe, yo le agradezco la posibilidad que me dio de conocer Buenos Aires, de hacer fútbol con un club de Buenos Aires, y yo te digo la verdad, no me acuerdo, ya son chicos grandes, y bueno, estos chicos que están acá van por el mismo camino. Esa es la satisfacción más grande que tengo en lo que me dio el fútbol, es la satisfacción más grande que tengo hoy en día. Bueno, que terminen bien, que disfruten, que sea todo exitoso, como está haciendo Tucumán Central, y que sea un feliz retorno también a la provincia, nosotros lo queríamos tener, y contar también cómo es esta idea de los clubes, porque es un viaje que sabemos que es a puro pulmón y a puro sacrificio de un gran equipo de trabajo. Así es. Exactamente. Sí, el chino desde ya, de acá, de parte nuestra, de parte de Sole, de todo el grupo de profesores que estamos acá, te agradezco, te agradezco, y bueno, la posibilidad de que la gente, los papás, vean cómo está trabajando Tucumán Central hoy en día. Bueno, Sole, ¿a qué querés agradecer? A parte final. Principalmente a los papás, a los papás por haber hecho el esfuerzo y por confiar en nosotros, porque acá los niños vinieron solos, o sea, no vino ningún papá a acompañarlos, porque los predios acá en Buenos Aires no permiten entrar a los papás, que me está gustando la idea. Sí, 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 totalmente. Me está gustando, porque los niños están tranquilos, juegan relajados, y me está gustando eso, así que capaz que hacemos un cambio. ¿Quién te dice? Claro, claro que sí, y a los papás que, claro. La verdad que nosotros, acá, por ejemplo, estamos observando, acá no está ningún papá acá, alrededor de los campos de juegos. Están afuera, están tan solo los niños, y veo la tranquilidad, la comodidad que pueden trabajar los profes. Ya, totalmente. La tranquilidad para poder trabajar y desarrollar el trabajo de la mejor manera. Está entrando, ingresando, estábamos viendo la categoría 2017 y 2018 de River. Te digo, pequeñitos, solitos. Claro. Y el profe lo espera ahí. Increíble, solitos. Los papás están afuera, se los ve de acá afuera, digamos. Hay que hacerle entender a los papás en algún momento todo esto. Ojalá que los puedan entender en algún momento, y más en la provincia. Bueno, ¿a quién dejamos, Sole, aquí para el sorteo de...? Para que funcione todo en la liga. Seba se queda aquí, o hay el sorteo de la liga, de la parte final. No, no, el profe se quedó a cargo de todo el club. Seba quedó a cargo, coordinando el club, para mantener el orden. Va a la secretaria, que es Verónica. Bien, bien. Ella es la que se hace presente hoy, porque ahora a las 3 de la tarde es el sorteo, y al Cebollita es a las 8 y media. Bueno, que cerremos un buen año. Podemos cerrar un buen año, ¿eh? Podemos cerrar un gran año. Que así sea. Ojalá. Mucho esfuerzo hay, mucho esfuerzo hay. Sabemos que sí, ¿eh? Felicitaciones, Juan Luján, Soledad González, sigan disfrutando, y es bueno que con Tucumán Central los chicos puedan conocer el país, conocer Buenos Aires y esos predios. Les mandamos un abrazo muy grande y el agradecimiento por este contacto. Un abrazo a ustedes, Chino, y muchísimas gracias por esta nota, ¿sí? Muchas gracias, gracias, gracias. Gracias a ustedes, chicos, que estén bien. Gracias, nos vemos. Vamos, chau, chau. Excelente. Tucumán Central siempre en lo más alto de todos los lugares. Todos, sí. Claro, totalmente. Pero eso, por sobre todo las cosas que creo que lo charlamos con ustedes también, a veces fuera de cámara. Uno puede llegar de esto, y a veces, capaz que son números más duros, pero llega uno, llegan dos, pero... Y capaz que no llegan ninguno, pero se forman. Claro, la experiencia, la vivís y eso te suma un montón. Y se forman como deportistas. Y después como... Conocen una localidad y entienden también cómo es el andar. Aparte también fomenta un montón la unión, el compañerismo, se hacen más amigos, y eso también en la cancha después se ve, ayuda un montón también. Y después lo puedes trasladar a un ámbito laboral, cuando uno crezca, a un ámbito estudiantil, educativo. Entonces el deporte lo que tiene es que te ayuda a generar una comunidad. Por sobre todas las cosas, de esto te formás. Y no quita que sea después a otro nivel, capaz que no súper profesional, pero a otro nivel sigan transitando el mundo de la pelota. Ojalá. Y del compartir y de poder disfrutar. Bueno, acá está que explota el chat. Algunos de los nombres de los chicos que están participando. A ver, nombres, quién están mandando. Los Mellizos Espinosa, Santino Ledesma, Kevin Leme, Alan Moyano, Aaron Flores, Mauro Fernández. Son algunos de los nombres. Tiziano Herrera, son algunos de los nombres de los chicos que están participando en este encuentro. Le mandamos un beso también a todos los padres que nos están viendo y participando de nuestro chat. Claro, a todos les mandamos un beso y agradecimiento por sobre todas las cosas. Y bien a los papás. Luciano Moreno. Sé que no es fácil. Sí, es difícil. Son, pero ¿cuántos años tiene? 11, 12. ¿Cómo lo mandás a tu hijo solo de viaje? De rebeldía esa etapa. Claro, y lo mandás ahí solo. Pero si yo le tengo que hacer el desayuno. Él no sabe. Te lo mandás solo. Sí, papá, en algún momento hay que confiar. Y hay un gran trabajo en el club para poder confiar en los profes. En ese profe formador y que lo va a ayudar al niño. Y claro que esto, más allá de jugar, de titular de suplente, es una comunidad. Y es un aprender a compartir, por sobre todas las cosas, y conocer diferentes lugares. De hecho, ya conocer el estadio en Santiago del Estero, estuvieron en el Madre de Ciudades, y compartir todo un viaje y aprender. Y seguramente lo vas a extrañar, claro. Y si no lo extrañás, ¿a quién vas a extrañar? Y seguramente él te va a extrañar. Sí. Seguramente él te va a extrañar. Y capaz que no te lo dice. Y capaz que no te está mandando mensajes, porque el papá dice, contestame el teléfono. Y sí, no te va a contestar porque estás disfrutando. Y este nexo que queríamos tener era el contacto entre el medio de comunicación con aquellos que están pendientes de lo que está haciendo el hijo. Sé que en esta época es más fácil el mensaje por WhatsApp, que seguramente contesta, pero una vez en el día. Sí. Porque el resto está disfrutando. Bueno, estuvo Soledad González, estuvo Juan Luján aquí en nuestro contacto para dar fe que le están disfrutando, están disfrutando esta gran experiencia de los niños de Tucumán Central por Buenos Aires. Ahora en el predio de River, mañana en Argentinos Junior y emprenden el regreso. ¿Van a McDonald's? Claro. ¿Van a McDonald's? Eso sí. ¿Vos lo metés al sponsor? Dejala a Soledad porque ella no sabía. Van a la MC. Claro. Van a comer una hamburguesa. O capaz que entran en algún momento para aquí. Ojo. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo. Hablamos con Mercedes. Sí, ojo que estamos en esa campaña también. Y después regresan a nuestra provincia. Es otra parte de lo que es el andar de los chicos en la liga. Acá nos dice Vicky Mora. No nos contestan los teléfonos. O sea, que los chicos están chochos. No te contestan. Claro. El niño no te conteste ya. Mirá. Y eso, ¿quién era? Vicky Mora se llama la... Vicky, y ahora, y cuando sean más grandes, peor. Vos tenés experiencia con eso. Con experiencia ya con adolescentes. Vayan acostumbrando. Y con alumnos también. ¿Ah? Que no contestan los teléfonos. Y cuando los llamás no te atienden. Y ya te mandan un audio y no te mandan. Bueno, y es eso. Pero mirá cómo disfrutan los chicos. Esto es en Buenos Aires. Con Vélez ayer, con River hoy y mañana con Argentinos Juniors. Sí, algunos de los chicos siguen llegando. Luciano Moreno, Alan Velardes, Edgardo Morán, Emiliano Moreno, Ramiro Barraza, Lautaro Juárez, Enzo González, Ulises Fuentes. Lelo a todos, sí. Lelo a todos, no hay problema. Luciano Moreno. Son algunos de los chicos, porque son muchos chicos. Tres categorías, la verdad que es una iniciativa muy buena también para no solamente crecer como equipo, sino ver cómo trabajan en Buenos Aires. Porque se está viendo que nos van los padres, por ejemplo. Algo que quizás suene poco convencional aquí en Tucumán. Algunos, mirá, está. Es uno de estos, Ramiro Barraza, Tiago Duarte. Algunos de los chicos, estos hacen gran trabajo en redes sociales que tiene Tucumán Central. Estas son las caras de algunos chicos, Edgardo Morán, Aaron Florence. Hay un gran trabajo, creo que Tucumán Central. Hay que, en este tipo de instancia, y esto para el resto de los clubes de la liga, hay que contar todo lo que hacen. Porque es un gran trabajo de los clubes de la provincia. Hay un gran trabajo. Nosotros estamos para difundir, pero está bueno que también ellos cuenten a través de sus redes, a través de sus canales oficiales. Como lo hace, por ejemplo, Tucumán Central aquí, en sus redes sociales. Le da lugar a todos, porque no es solamente el equipo de primera. Es todas las categorías en el fútbol y todas las disciplinas deportivas. Tucumán Central está con patines, está con el futsal, ahora también incorporando. Digo, eso para el resto de los clubes, nosotros vamos a través de LTA, como lo hacemos siempre, y a través de D10, los domingos en Canal 10, transmitir toda esa energía que los clubes de nuestra provincia siempre terminan dándonos. Y así nos estamos yendo. Nos estamos yendo. Bueno, un trabajo a pulmón y nosotros que nos despedimos de este gran programa. Saludos a todos los que están detrás de la pantalla. Son muchísimos los mensajes que llegan, nos quedamos sin tiempo, si no, los leeríamos a todos. Pero gracias por estar y compartir esta nota con el Rojo de Villalem. Y Sole transmitió toda la confianza y la tranquilidad, así que pueden estar tranquilos de que los chicos, los niños de Tucumán Central están en buenas manos y pasándola hermoso. Pasándola de LTA. No puedo decir D10, es que es todo lo mismo. Nosotros nos vamos, mañana nos reencontramos. Para mañana, promesa. Promesa. ¿Podés prometer? Lo firmamos. ¿Lo firmas? Lo firmo. Decime. Para mañana el análisis, hoy analizamos Atlético. Sí. Hoy analizamos Atlético. Para mañana el análisis. Bastante de Tucumán. Con profundidad, sí, de San Martín. Para mañana. Tenés que firmar acá. Para mañana. La tengo afectada la firma. Déjame, para eso firman ustedes. Para mañana el análisis de San Martín con todo el equipo de LTA. Gracias Ariel, como siempre. Gracias Belén. Contestá los teléfonos, Belén. ¿En qué andas? ¿Te volviste? Hasta mañana, eh. Será. Hasta un nuevo encuentro. Chau. Chau.